Estamos dando inicio a tu programa Emprende Mujer 2 de la tarde con 6 minutos, estamos puntuales aquí con mucho entusiasmo y muy buen ánimo de iniciar esta semana contigo en parte de este tu programa Emprende Mujer. Estamos contigo de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde aquí a través de esta frecuencia, tú nos escuchas en tu radio en el 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, el sexto sentido de la radio y también nos escuchas y sigues la transmisión en nuestro portal de internet www.radiomujer.com.mx y bienvenidos también quienes nos escuchan en nuestra aplicación que es gratuita si no la has descargado en tu celular Radio Mujer 1040. Así es que tenemos muchas formas de estar conectados contigo, de que tú lo estés con nosotros, que podemos retroalimentar y ofreciéndote estos temas que en este momento son puntos claves para poder generar más, para poder crecer más y por supuesto ofrecer lo mejor de nuestro producto o servicio a nuestros clientes porque recuerden que hay que aumentar esta cartera de clientes y cuidarla. Pero también es importante cuidar la parte interna de nuestra empresa, lo veíamos el viernes pasado que hablábamos dentro de los propósitos de la empresa para ir con paso firme en este año, es tener un control de la contabilidad, pero aparte hacer un gobierno corporativo en empresas familiares, hacer protocolo familiar para dejar nuestro patrimonio asegurado. Parte de ello, bueno, también lo vamos a platicar el día de hoy con nuestro especialista que oportunamente está aquí con nosotros para hablarnos de esto porque lo hemos mencionado muchas veces, siempre estamos trabajando en nuestro proyecto y en algún momento este proyecto va a pasar en manos de alguien, alguien conocido, alguien al que tú asignas que crea que es la mejor, la persona más adecuada o va sumando a la familia para que, bueno, pues todos se puedan involucrar. Entonces hoy tenemos especialista en cabina en estos temas, vamos a hablar de un tema muy importante y más porque estamos iniciando un nuevo ciclo y que es importante cuidar esta empresa. Yo soy Claudia Arias y me da mucho gusto que me permitas estar contigo, agradeciéndote por supuesto y ofreciéndote nuestras líneas en cabina para que participes con nosotros, nos hagas saber tus preguntas, tus inquietudes al 3122-1190 y 3647-1883 también. Tus mensajes los recibo por WhatsApp al 3310-190712 y le doy la bienvenida y saludo con mucho gusto al contador público José Mario Rizo, quien es director de la empresa Sales Science Grand Thornton, que es especialista en estos temas y además autor de varios libros en este rubro. Buenas tardes y buen inicio de año. Muy buenas tardes Claudia y muchas gracias por la invitación para iniciar el año aquí contigo y con tus radio escuchas, compartiendo algunas reflexiones respecto del año que cierra y cómo iniciar este que se vislumbra un año de oportunidades, lo voy a llamar así. Así es y hay que verlo de esa manera y hay que trabajarlo de esa manera. Antes de iniciar con el tema para no interrumpir a nuestro especialista en cabina, quiero ofrecerte, tengo libros que es momento de recurrir a todo lo que hemos aprendido, aplicarlo por supuesto, seguirnos preparando y tengo libros para ustedes. Tengo el libro de todos ganan, que es autor también nuestro colaborador, las mejores estrategias para llevar una empresa familiar a la cima. Tengo este libro del sucesor, la aventura de entregar tu empresa familiar a una nueva generación y también este libro también indispensable en nuestra biblioteca empresarial, los secretos mejor guardados del empresario familiar. Estos son para ti al final del programa, con gusto los compartimos porque nos interesa que crezcas, que aprendas más porque son las personas que van a tener mucho más oportunidad, las personas que están preparadas, capacitadas y que siempre estén en búsqueda de información para su empresa y para su desarrollo personal son las personas que van a crecer mejor. Vamos dando inicio al tema y bueno, vamos a hablar de cómo cerrar el año con éxito en tu empresa familiar, pero por supuesto estableciendo una forma de trabajo desde ahorita que estamos iniciando un ciclo para asegurar nuestro año. Mario, adelante. Muchas gracias, Claudia. Bueno, pues creo que es frecuente que al cierre de año es cuando muchos nos preguntamos o hacemos cuestionamientos o hacemos una auto evaluación sobre los resultados obtenidos en nuestros negocios. Sí, nos ponemos a, en algunos casos, evaluar si las estrategias comerciales operativas que aplicamos a nuestra empresa familiar, negocio o inclusive nuestra profesión, por qué no, y también en otro tipo de empresas, si funcionaron o no funcionaron, sí. Y en ese momento replanteamos, si funcionaron, qué hicimos bien, para de ser necesario volver a aplicar esas mismas estrategias en el año que inicia, en este caso el 2017. Es importante siempre hacer un alto en el camino y concentrarse en analizar qué fue lo que hicimos, sí, qué fue lo que hicimos en este caso en el 2016, hacer un análisis individual, nos ayuda a ubicar en dónde estamos parados y de esta forma revalorar si efectivamente lo que hicimos funcionó y generó, y generó resultados, resultados que se traducen en un incremento en el patrimonio, en mayores utilidades, en un crecimiento, por qué no, de nuestro negocio, si no fue en lo económico, en el número de clientes, en el número de ventas, sí, y que estamos en el camino correcto para arrancar un 2017 que es de retos. Que es de retos, ¿no? Entonces, creo que es importante para este inicio, no nada más hacer esa reflexión, sino documentar las conclusiones de lo que hicimos, sí. Siempre lo que se escribe y se tiene documentado, nos ayuda para direccionar el esfuerzo de todos nuestros colaboradores, y en particular de quien se encarga de definir el rumbo de una empresa o un negocio. Ok, de acuerdo. Entonces, vamos a ver que en este año que inicia, es un mundo de oportunidades, vamos a buscarlas, nos toca ser creativos, nos toca salirnos de nuestra zona de confort, movernos de lo que estamos haciendo, quizás ampliar esta gama de servicios que estamos ofreciendo, porque hay que crecer las empresas, y bueno, vamos a conocer esta parte interna, cómo lo podemos fortalecer para cuidarla y hacer un cierre de 2017 que sea con éxito. Estamos por irnos a corte comercial, nos damos tiempo para que acerques tu libreta de apuntes, si tienes algunas anotaciones que hacer respecto al tema el día de hoy, y si no, pues con gusto puedes escuchar la retransmisión de este programa el día de hoy a las 10 de la noche. Recordándote, tengo libros de regalo, este libro de todos ganan, también el libro de El Sucesor, La aventura de entregar tu empresa a una nueva generación, y también una nueva empresa familiar, empresa familiar a una nueva generación, y también este libro, Los Secretos Mejor Guardados del Empresario Familiar, todos de la autoría de nuestro colaborador, y que nos, esto nos aporta tanta información respecto a nuestra empresa familiar, que a final de cuentas estamos trabajando todos los días por un patrimonio. 3122-1190-3647-1883, recuerda, también te ofrezco nuestro WhatsApp, 3310-190712, vamos a un corte, es breve y regresamos con más información. 2 de la tarde con 19 minutos, estamos de regreso, agradeciendo ya su participación, ya nos empezaron a llegar WhatsApp en un momento más, les damos salida, los saludamos, y agradeciéndole que sigan en esta frecuencia de Radio Mujer. Yo soy Claudia Arias, este es tu programa Emprende Mujer, el día de hoy platicando con el contador público, José Mario Rizo, quien es director de la empresa Salen Sainz Grand Thornton, que es especialista en empresas familiares, y hoy vamos a, estamos iniciando este tema, de cómo ya hablábamos un poco en el primer bloque de este programa, donde, bueno, pues decíamos que es un año de gran oportunidad, y que de revisar un poquito cómo cerramos el anterior, para poder organizarnos, y de qué manera podemos trabajar para tener un cierre de año 2017 con éxito, empezando desde hoy. Así es que, ¿cómo podemos nosotros, Mario, qué puntos podemos nosotros tener presentes para trabajar este año? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Bueno, como lo comentábamos, Claudia, es momento de detenernos, ¿sí? Hacer una pausa para mirar hacia atrás, y nos vamos a dar cuenta que nos encontramos exactamente donde nos han traído nuestras acciones y decisiones pasadas. Creo que eso es importante, tomar la conciencia y la responsabilidad de decir, bueno, si me ha ido bien o me ha ido mal, es porque lo he hecho bien o lo he hecho mal. Es muy fácil, en ocasiones, culpar a terceros del fracaso de nuestros negocios o de nuestras empresas, pero si lo hacemos así, de una manera, el análisis a conciencia, vamos a darnos cuenta que fue porque no hicimos lo que teníamos que hacer en la mayoría de las ocasiones. Comentaba ayer, caminando con un gurú y amigo, que llegábamos a la reflexión que cuando internamente estás bien, externamente estás bien. Entonces, la primera parte es conocerte, ¿sí? Y bajo ese conocimiento saber en dónde estás parado, para dar el primer paso, ¿sí? ¿Cuál sería el primer paso? Preparar un escenario para crecer. Cito Amancio Ortega, el fundador y líder general del grupo Zara, que todos conocemos, dice, el crecimiento constante es el mejor mecanismo de supervivencia. Si siempre estamos creciendo, pero hay que crecer de una forma planeada y esa forma planeada no es nomás vender más, sino lo que yo vendo, lo cobre y que tenga una rentabilidad. Entonces, es importante, lo primerito, el primer paso, revisar las proyecciones para este año, del 2017, ¿sí? Asegurarnos de ajustarlas apropiadamente, especialmente incluyendo los efectos, porque no hay que reconocerlo, del incremento en la gasolina, el diésel y los efectos colaterales que va a traer para nuestro negocio estos incrementos. El negarlo no nos ayuda. O sea, es importante que también no nos subamos todos a la ola de incrementar precios sin hacer un análisis previo del impacto que van a tener estos costos y gastos en nuestra empresa. Porque tan bueno es subir precios como tan malo. O sea, ¿a qué me refiero, Claudia? Puede ser que a mi sector no le impacte el aumento de la gasolina ni los efectos colaterales y yo exclusivamente por la ola de escalada de precios suba los precios y la competencia a otra gente que se hizo un análisis a conciencia de sus costos no lo suba. Entonces, lo más factible es que me saque del mercado, ¿sí? Hay sectores que van a estar mayormente, vamos a decir, entre comillas, afectados o que van a tener un impacto en su rentabilidad y otros realmente no les va a impactar y al contrario, puede ser una gran oportunidad. Platicábamos contigo precisamente en el corte del sector turismo. El sector turismo va a generar bastantes divisas. En este caso, como las tarifas están en dólares, pues de automático ya le subió su tarifa promedio. Entonces, van a tener una rentabilidad tremenda, prácticamente no más por el efecto externo. Aquí lo interesante es también no subirnos en la ola de caer en las ineficiencias porque estaríamos obteniendo utilidades que en otros tiempos no las teníamos y que no tienen que ver con nuestra gestión. Entonces, quiero ser muy claro que el plan de crecimiento tiene que estar debidamente sustentado y analizado el presupuesto para lograr ese crecimiento. Entonces, es importantísimo que cada uno de las inversiones y gastos estén razonados y veamos cuál es el retorno o el impacto que van a tener en los ingresos o en el crecimiento de nuestra empresa familiar o profesión o empresa. Así es, a lo que nos dediquemos y afectar lo menos posible al cliente. Afectar lo menos posible al cliente y buscar la eficiencia interna. Exacto. Sí, eso te va a ayudar a competir y aprovechar oportunidades y por qué no a tener mayor viabilidad de futuro. Muy bien, por eso es que en este primer punto vamos a preparar ese escenario para crecer. ¿Un segundo punto? Un segundo punto, no menos importante. Lo hemos platicado en algunas otras invitaciones que me has hecho. Muy importante ordenar tu contabilidad y tus aspectos fiscales. En este cierre del ejercicio 2016, muy importante que la contabilidad refleje lo que efectivamente es el resultado de tus operaciones y también tener un adecuado cierre fiscal debidamente planeado y si no lo hicieron en el 2016, planearlo para un 2017 para pagar exclusivamente el impuesto estrictamente necesario y jurídicamente permitido también para crecer. Pero esto a qué nos lleva? Que precisamente conozcamos cuáles son nuestros resultados. Si la contabilidad no está bien, nos va a desviar el tomar buenas decisiones. Entonces es importante que mes con mes, aparten algo de tiempo para revisar sus cifras contables y también, por qué no, que estemos conscientes de cuál es el impuesto que hemos causado para crear una reserva y no cuando se termine el año no tener con qué pagar ese impuesto y meternos en un problema mayor. Sí, importantísimo. No podemos delegar la responsabilidad total del cumplimiento de la contabilidad y de las obligaciones fiscales en nuestros contadores. Tenemos que tener por lo menos los conocimientos básicos para saber que lo que estoy pagando es lo que debo de pagar en función de la utilidad que estoy generando. Entonces, es importante, voy a repetir, dedicarle el tiempo para revisar los números, resultados fiscales y contables de la empresa. Aprovecho para señalar que el resultado fiscal en muchas ocasiones es diferente que el resultado contable. puede suceder que contablemente esté perdiendo financieramente y que aún así tenga que pagar impuesto. Entonces es importante entender que hay partidas que se deducen fiscalmente y contablemente no se deducen y que hay partidas que contablemente se deducen y fiscalmente no se deducen. Entonces, creo que con un poco de interés en saber cómo se causan los impuestos, nos ayudará a tomar mejores decisiones. Importantísimo también, no es nomás la declaración anual de la empresa, también es de la persona física. La persona física que trabaja, recibe honorarios o percibe sueldos o arrendamientos y en ocasiones son de la sumisma empresa familiar, también tiene que presentar su declaración anual y hay que contemplar que todos los ingresos que sean grabados y deben de ser declarados, aún los exentos, se declaren, porque de una falta de este tipo se puede generar un problema mayor que nos va a desviar del cumplimiento del objetivo empresarial. No, incluso hasta en un descuido o en confiar demasiado y no involucrarse, pueden llegar hasta perder esta empresa. Sin duda. Nos han contado de situaciones difíciles en esos momentos donde, bueno, pues precisamente es seguir estas recomendaciones, es involucrarnos como contribuyentes, es cualquier duda, si algo no entendemos, pregunten, porque es importante estar cerca y trabajar de la mano del contador. Y como dueño, también en la parte financiera, no nomás la parte fiscal, si efectivamente estoy ganando lo que espero ganar. Muy bien, y regresamos con esto, el regreso de la pausa. Claro que sí. Retomamos este segundo punto del día de hoy para que la importancia de ordenar la contabilidad, preparar el cierre fiscal y, por supuesto, todas las demás recomendaciones para tener un año exitoso en nuestra empresa. Volvemos, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Tengo libros de regalo. Volvemos. Dos de la tarde con 34 minutos y quiero, antes de continuar con este tema, un gran tema el día de hoy que estamos arrancando semana, quiero agradecer a Rosy González, que de hecho, pues ahorita se acaba de poner en contacto con nosotros. Quiero agradecerle mucho, nos trajo unas paletitas de chocolate aquí al equipo de Emprende Mujer. Te agradezco mucho, Rosy. Bueno, ella fue acreedora a un libro hace unos días y, bueno, vino a recogerlo y aprovechó para traernos estos regalitos, estos paletitas de chocolate. Muchas gracias, Rosy. Espero que después te animes a venir como historia de éxito a platicarnos, porque a lo que entiendo, bueno, a eso te dedicas y sería importante conocer esta área de emprendurismo que tú manejas y, bueno, pues a ver, que nos platiques. Ojalá y te animes, Rosy, más adelante, venir aquí al programa a platicar. También saludo con gusto a Claudia Berenice Torres, que está siguiendo el tema y que nos dice, pues, que está muy buen tema el día de hoy. Y también nos agradece a la terminación 3272, nos agradece por el tema el día de hoy. Recordándoles, tengo libros, tengo este, Los Secretos Mejor Guardados del Empresario Familiar, que lo regalo al final del programa. También el libro del sucesor, en su tercera edición ya, este trae, es escrito por Mario Rizo, nuestro colaborador, junto con Arturo Enciso, y trata de la aventura de entregar tu empresa familiar a una nueva generación. Y también el libro de Todos Ganan, las mejores estrategias para llevar una empresa familiar a la cima. El prólogo es de Jorge Bucay y también es de la autoría de nuestro colaborador el día de hoy, no es el contador Mario Rizo. Quiero, estábamos platicando de este punto antes de irnos al corte comercial, pero antes de continuar me gustaría compartirles una frase célebre, frase ya es célebre porque, bueno, una frase que escribe Vidal Sassoon, ustedes ya lo conocen, tiene también hasta una línea de champús, ya di el gol. Y, bueno, él dice, la única parte donde el éxito aparece antes del trabajo es en el diccionario. Esto nos queda de reflexión porque hay que trabajar todos los días y ahora, pues, mucho más. Y me gustaría retomar esta parte ya para cerrar con este punto, Mario, acerca de ordenar la contabilidad, preparar nuestro cierre fiscal, pero sobre todo el involucrarnos y darnos de alta, si no nos hemos dado de alta. Sí, y más que eso, Claudia, creo que es una responsabilidad que no podemos prácticamente entregar a ojos cerrados a nuestros contadores o a nuestros colaboradores, porque hay que tener los conocimientos básicos y mínimos para asegurarnos de que los estados financieros y las declaraciones nos están ayudando a tomar buenas decisiones, particularmente en refiriéndome a las declaraciones de impuestos, por lo menos comparar cómo voy con relación a años anteriores. Por poner un ejemplo sencillo, si estoy pagando más impuesto, quiere decir que estoy ganando más o estoy vendiendo más. De lo contrario, habría una incongruencia. Entonces, es importante revisar cómo estoy pagando y cómo estoy cumpliendo con mis obligaciones, cuáles son las principales variaciones y en función de eso, si me hace sentido con los resultados, que si bien es cierto, no conozco de contabilidad, conozco de mi negocio, empata. Sí, es importante hacer ese análisis. Muy bien, de acuerdo. El tercer punto que sería para este cierre e inicio de año es reunirte con tu familia y con tu equipo. Es importante para que tal vez pienses que en el negocio, o más bien dicho, casi generalmente estamos pensando en el negocio todo el tiempo y es fácil olvidar comunicar hacia dónde vamos. O sea, damos por hecho que nuestros colaboradores y nuestra familia comparten nuestra visión. Entonces, es importante reafirmar que si hemos comunicado bien hacia dónde vamos, cuál es nuestro objetivo como familia dentro de la empresa y a nuestros colaboradores, cuál es la parte que les toca hacer para lograr esa visión y cumplir con los objetivos que nos hubiéramos propuesto al inicio del año, si es que lo hicimos de una manera formal. Y si no lo hemos hecho, les recomiendo que sí lo fijen por escrito. Que pongan con pluma y papel hacia dónde vamos. Esto es importante porque también muchas veces en el transcurso del año tenemos que cambiar la dirección. La dirección de, no estoy hablando desde el punto de vista de quién dirige, sino el rumbo del negocio y es importante comunicar el por qué y hacia dónde vamos para enfocarnos nuevamente todos y comunicarlo de una manera eficiente y efectiva con todos los involucrados. Entonces, en este inicio de año es un buen momento para reflexionar sobre el desempeño que hemos tenido de la empresa, la armonía que hemos logrado en la familia y hablar sobre los retos y logros y plantear las acciones para el año 2017. Entonces, es importante tener esa reunión. Puede ser en un consejo de familia o puede ser en el consejo consultivo de administración de la empresa, dependiendo de qué se trata el tema. De acuerdo. Muy bien, ya anotamos esto. Nos pasamos al cuarto punto. Cómo no, con todo gusto, Claudia. Dice, importantísimo hoy y siempre, buscar ser eficiente en la empresa y, si se puede, generoso con la familia. Dice Steve Jobs que está convencido de que lo que separa a los emprendedores exitosos de los no exitosos es la perseverancia. Entonces, lo cito para iniciar este punto. Importante, para lograr ser eficiente hay que invertir en los proyectos que requiere la empresa para ser más eficiente y generar mayor rentabilidad, que permita a la familia cumplir con los dividendos que tiene que recibir para cumplir con sus obligaciones como familia, por poner un ejemplo de comida, de vivienda y de educación. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sale generalmente esos recursos? Bueno, esos recursos salen de la empresa. Entonces, si van a, es la fuente con la cual nos alimentamos como familia, pues necesitamos buscar ser eficiente. ¿Qué representa ser eficiente? Bueno, representa hacer con la misma calidad cualquier producto o servicio de la manera que me cueste menos o en el menor tiempo posible. ¿Sí? Sin bajar la calidad. La eficiencia no es sustituir un producto de baja calidad por uno que yo estaba comprando de mayor calidad. Es lograr el mismo resultado con la menor cantidad de recursos, ¿no? Importante en este año que inicia, hay que buscar los ahorros en los gastos de operación y administración que no agreguen valor a las actividades de la empresa e invertir en el desarrollo de nuevas líneas de negocio e innovación. Lo que es perfectamente claro es que si estás compitiendo exclusivamente con precio, lo más fácil es que desaparezcas del mercado. Entonces, hay que buscar cuáles son nuestros diferenciadores y marcarlos, comunicarlos, conservarlos, mientras no nos los copien la competencia, porque también en cuanto te copien, pues a buscar otro nuevo producto, otro nuevo servicio y hacerlo de manera eficiente. Estar en constante innovación. Estar en constante innovación, sin duda. Es un buen momento para buscar nuestra creatividad, si es que sabemos que a veces nos cuesta un poquito más de trabajo o recurrir a alguien que nos apoye en este sentido, que nos ayude a vender más, hacer más merchandising, que sabemos que es como atraer a los clientes afuera del negocio. ¿Qué hacemos para que sumemos más personas con nosotros, que vengan, que conozcan nuestro producto? Hay que invertir, hay que invertir sin duda. Tenemos estas, las redes sociales, tenemos un sinfín, un gran, una gran oportunidad, una gran gama de inversión para que nos conozcan y todo es cuestión de, pues, de saber, ¿no? De estar en el momento oportuno. Y ya antes, ya nos vamos a ir a un corte comercial, pero me gustaría compartirles. Por ahí hay unas bolsitas de plástico que venden con, que se aseguran en la parte de arriba, que empieza la marca con Z, que las utilizamos principalmente en la cocina, pero ellos han dado la tarea de hacer una publicidad muy interesante, siempre en estas fiestas que son específicas de los, sobre todo aquí en nuestro país, llámese el 16 de septiembre, llámese estas fiestas decembrinas, pusieron, se enfocaron su publicidad a hacer esta promoción donde te decían que las bolsitas podías guardar ahí. Por ejemplo, en el caso de 16 de septiembre, decías, puedes guardar el moñito de charro, el bigote del charro y cosas accesorios, bueno, que son evocados a estas fiestas. Digo, era una forma de publicitar, ¿no? Utiliza tus bolsas para guardar el bigotito de mexicano, ¿no? O en el caso de diciembre, bueno, usaron la publicidad para ahora, así que los dulces de la piñata los puedes guardar en esa bolsa. Y ese tipo de inventar y de creatividad y de innovar, bueno, nos hace presente en la mente del público, de los clientes y que es a final de cuentas es nuestro interés de sumar más. Así es que, bueno, sigamos estas recomendaciones y al regreso de la misma, de esta pausa comercial, tenemos mucho más porque debemos, es un año de retos, de vender más, de salir de nuestra zona de confort y sobre todo de generar más ganancias. Vamos a un corte, es muy breve, tú escuchas Emprenda Mujer, regresamos. Dos de la tarde con 49 minutos, estamos de regreso, aquí tu programa Emprenda Mujer, saludando con gusto a todas las personas que están participando, como Laura Aguilar, Claudia, ya la había mencionado, Claudia Berenice, Marta Elba Álvarez, María de Jesús Padilla Lomelí, y otras personas más que están registrándose en nuestro WhatsApp, 3310-19-0712, o también puedes comunicarte a nuestras líneas aquí en cabina, atendidas por Valeria, que le agradezco mucho también su disposición, al 3122-1190-3647-1883, y también saludo a Arturo Cervantes, que está en la parte de los controles el día de hoy, que gracias a él también tú nos escuchas en tu radio a través de esta frecuencia, el 1040 de amplitud modulada. Estamos de regreso, agradezco también todos sus comentarios, su opinión es muy valiosa y créanme que la tomamos en cuenta. Si tienen también algunos temas que les gustaría escuchar en este programa, si tu historia crees que puedas compartirla, tu historia de éxito la puedas compartir con alguien más del público, adelante, este programa es para ti y estamos para servirte. Rocio Peña también participa, Isabel Rentería y María Francisca Martínez, con gusto también están participando, los libros, los repito, es Los Secretos Mejor Guardados del Empresario y Familiar, el libro El Sucesor y también el libro de Todos Ganan, que los regalo ya en unos minutos más, te quedan pocos para seguir participando. Y nosotros seguimos con los puntos de los cuales vamos a nosotros aplicar en este año. Vamos con el número cinco. Cinco, no menos importante y poco usado. Evalúa el uso eficiente y efectivo de la tecnología de la empresa. Creo que ya en estas épocas la mayoría de las operaciones son de manera electrónica. La contabilidad, el cumplimiento de obligaciones fiscales, evaluación de servicio, cantidad de operaciones que tiene que ver con el uso eficiente de la tecnología. ¿Qué sucede? Bueno, hay que hacer una revisión para ver si estos sistemas actuales están siendo usados, porque muchas veces lo que nos hemos dado cuenta es que son subutilizados o que no son los indicados. Entonces es importante hacer esa evaluación y por qué no invertirle un poquito y contratar a un experto en tecnología de información para que nos haga una evaluación y nos dé un diagnóstico si efectivamente están cumpliendo con el objetivo para el que los tenemos. Y por qué no también aquí mismo si hay algún riesgo en la utilización de los sistemas. Así es. Que nos puedan hackear y por ahí robar información o tumbar los sistemas. Más imagínate un día sin equipos de computación o unas horas. Sí, en unas horas que cuando nos falla algún alguno de nuestras computadoras nos volvemos locos y ya vemos todo lo que nos tenemos que atrasar. Imagínense, hay que blindar la información, hay que cuidarlo, cuidar los equipos también. Muy bien. El seis, ponte metas. Creo que este es uno de los puntos que se presta, inclusive en este inicio del año. Generalmente, por ahí escribí alguna vez los propósitos de papel, ¿no? Que a mí me suele suceder cada vez que se termina un año, vuelvo a decir que voy a bajar de peso a aprender inglés y se termina el año y volvemos a que estamos exactamente igual. Bueno, a las metas a las que me refiero son metas que efectivamente sean realizables y que vamos a cumplir, que no sea fácil olvidar y que las tengamos por escrito y que sean medibles y cuantificables y poner un tiempo para su realización. Es bueno, por ejemplo, no sé, también buscarlos. ¿Cómo? Si yo me estoy fijando o me estoy poniendo la meta de incrementar las ventas en un 30% para este 2017, es importante señalar cómo lo voy a lograr y plantearlo en ese plan, ¿sí? Decir, bueno, si voy a lograr, voy a hacer con nuevos clientes 10%, con los clientes actuales otro 10% y el 10% restante lo voy a hacer con un nuevo punto de venta. ¿Cuándo? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo lo voy a medir? Y cómo sé si esa meta que me puse es lograble o no, ¿sí? De acuerdo. Hay que crear, obviamente, para el cumplimiento de esa meta, un plan de acción, ¿sí? En el cual involucremos a todos nuestros colaboradores y cada quien tenga su meta departamental o su meta personal alineada con la meta que se fijó para efectos de la empresa. Ok, de acuerdo. Entonces, vamos con el que sigue. Dentro del que sigue, hay que poner también indicadores claves de desempeño, ¿sí? ¿Cómo me voy a medir en los diferentes segmentos en los que me puse meta? Por ejemplo, si dije que voy a crecer un 20%, bueno, el indicador clave de desempeño es la venta comparada de un año con otro. O sea, si se ha logrado o no se ha logrado, si voy a crecer en la rentabilidad, ¿cuál es mi porcentaje de utilidad en eficiencia operativa? ¿Cuál es mi ahorro en gastos en eficiencia en el uso de la tecnología de información que me está proporcionando adicional importante? Meta que no es medida, no se cumple o no se puede mejorar. Y finalmente, Claudia, como aspecto de cierre, y creo que es importante, aún en estas épocas que aparentan ser difíciles, hay que contribuir con la comunidad, ¿sí? Dice, voy a citar a Franco Castle de Montenegro, dice, se es noble quien ayuda y es solidario, se es responsable quien promete y cumple, se es digno quien respeta y valora, se es honesto quien no se miente a sí mismo. Entonces, creo que es importante no mentirnos a nosotros mismos, prometer lo que cumplimos, ser solidarios con la gente que le está pasando menos bien que nosotros, ¿sí? Y creo y soy un convencido que si hacemos realidad esta reflexión, se nos regresa y se nos regresa bien. Obviamente, adicionalmente, del cielo nada te caería si no trabajas y si no tienes un negocio en el cual puedas generar utilidades o en tu profesión, ¿no? Pero si puedes compartir y si los resultados te lo permiten, pues hay que compartir. Y a veces se puede compartir no nada más en dinero, sino creo que este programa permite e invito a todos, como tú lo has estado haciendo, los casos de éxito, a que compartan sus experiencias. Muchas veces hay cosas que para nosotros son obvias, pero para otras personas no son tan obvias. Y dar alguna referencia o algo que nosotros vivimos y que le pudiera ser útil a quien menos esperamos, pues ya es una manera de contribuir con la comunidad. Creo que si nos enfocamos a direccionar nuestros esfuerzos, a generar, porque no lo voy a decir con todas sus palabras, la mayor riqueza posible, estamos contribuyendo con la comunidad en varios aspectos. Generamos fuentes de empleo, pagamos impuestos y compartimos conocimientos para que otros hagan lo mismo que nosotros estamos haciendo. Importantísimo. Creo y estoy convencido que este 2017, a pesar de todas las distorsiones y comunicaciones adversas que se han dado, es un año de oportunidades para quien asume la responsabilidad de tomar las riendas de su vida y de su empresa. Así es, y me da mucho gusto y le agradezco este mensaje que yo se lo pedí desde el inicio del programa, que sí ver esta forma en voz de los expertos, la forma en que podemos nosotros trabajar y que así tan claro como nos lo expuso el día de hoy, podemos nosotros empezar el día de hoy. Ya hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, hay que empezar desde hoy mismo, desde este momento, siendo unas personas honestas, como dice, si nos comprometemos a hacer una llamada, cumplirás. Si decimos en 10 minutos te llamo, en 10 minutos hacerlo, contestar un correo cuando quedamos. Digo, en esas pequeñas acciones podemos ir generando mucho más y ser cumplidos, ser responsables de nuestras acciones para poder llegar a dar mejores resultados al final del año y cerrar el año con éxito en nuestra empresa familiar. Sin duda, Claudia, en los pequeños pasos están los grandes logros. Así es, y nos puede dar sus redes sociales, donde lo puede leer, donde pueden seguir sus comentarios o incluso su correo por si hubiera algún comentario. Con todo gusto, Claudia. En Twitter es Mario Rizo Fiscal, en Facebook Mario Rizo y bueno, mi correo es Mario Rizo, perdón, Mario punto Rizo arroba MX punto GT punto com. Muy bien, ahí están sus redes sociales y al azar me selecciona tres personas, por favor, que son los que se van a llevar el día de hoy estos libros y le podemos dar lectura. ¿Cómo no? Martelba Álvarez. Ok, es una. ¿Quién más? Laura Aguilar. Laura. Y Claudia Berenice Torres. Claudia Berenice. Los tres pueden pasar por su libro a partir de hoy de 5 a 6 de la tarde o mañana de 12 a 1, que son nuestros horarios de entrega de premios con copia de su IFE. Rocío Peña le manda bendiciones. Muchas gracias, Rocío, igualmente. Dice Mario, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Y le deseamos un año bendecido y con éxito y salud, por supuesto. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Lo esperamos pronto con otro tema. Gracias a ustedes también, por favor, de su atención. Gracias, Valeria, Arturo. Yo soy Claudia y regresamos mañana en punto de las 2 de la tarde. A continuación, quédate en tu programa La Cuerda. Muy buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!